Bueno, pues en este segundo video vamos a ver ya en específico qué tipos de medición existen, los niveles o escalas de medición y algunos ejemplos. Entonces, comenzando nada más como dato, todo lo que estemos viendo de estadística generalmente, a menos de que yo lo indique en algún otro video, se va a estar sacando estos dos textos. Uno de Johnson y Kubi y otro de un clásico de Robert Pagano. Entonces, básicamente existen cuatro niveles de medición. Las mediciones se pueden clasificar como cualitativas de atributo o cuantitativas o numéricas. Las cualitativas o de atributo son nominales u ordinales y las cuantitativas o numéricas son discretas o continuas. Importante mencionarles que esta es quizá una de las clases más importantes de estadística, porque dependiendo de esto, después, todo lo demás que revisemos se puede o no se puede hacer dependiendo del nivel de medición de la variable que se esté realizando. Así, por ejemplo, es absurdo hacer una media o calcular la mediana de una variable nominal. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esto de niveles de medición o las escalas de medición. Entonces, como les dije, básicamente existen cuatro. Nominal, ordinal, intervalal o de razón. Las de razón son las menos frecuentes o comunes en ciencias sociales y las nominales son las más comunes o frecuentes. Después, las nominales son las más simples y las de razón son las más complejas. Y, por último, como ya veremos más adelante, es posible convertir una variable de razón, la más compleja, en una variable intervalal y a su vez en ordinal y a su vez en nominal. De lo más complejo se puede ir convirtiendo hasta lo más simple. Por ejemplo, una variable cuando se convierte a nominal se dice que se puede discretizar. Es una palabreja interesante. Entonces, vamos a empezar con nominal. Nominal, piensen ustedes literalmente como de Big Brother, yo te nomino. Se refiere a que tú a un objeto o sujeto lo vas a nominar o clasificar en una categoría. Es decir, tú no le vas a asignar ni una magnitud ni un intervalo. No vas a decir, esto es grande, chico, nada. O sea, no va a ser, simplemente lo vas a clasificar. Entonces, así por ejemplo podemos nosotros tener, no sé, marcas de zapatos. Entonces, tú tienes tres categorías, Nike, Brooks y Puma. Y simplemente ves todos los zapatos donde hay y lo único que haces es tomas el zapato y lo clasificas en una de esas categorías. Importante es mencionar que obviamente es imposible que exista un zapato Nike y Brooks, ¿no? O sea, es decir, las categorías son mutuamente independientes. Otro ejemplo podría ser, no sé, incluso por ejemplo tu nombre. O sea, los nombres son distintos. Tú te clasificas como María o tú te clasificas como Juan, ¿no? O sea, o sexo, por ejemplo, masculino o femenino. No, obviamente es imposible decir que el femenino sea mejor que masculino o viceversa, ¿no? O sea, simplemente es una cualidad del objeto donde tú clasificas al sujeto que cae o en una u otra categoría. El siguiente, ordinal. Aquí lo que se busca es precisamente como su nombre lo dice. Siempre piensen en los nombres. Nominal, nómino. Ordinal, ordeno. Aquí lo que se busca es ordenar a los sujetos de acuerdo a algún atributo que se esté tratando de conocer. Este tipo de variables tiene magnitud, pero no tiene intervalos. Vamos a ver qué significa esto. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de la nominal que tú decías hombre y mujer, pues no es que uno sea mejor que otro. O sea, no se puede. Los dos tienen lo mismo. Aquí tú sí vas a decir, esta persona tiene más de este atributo que de este atributo. Y un dato interesante que ahorita voy a explicar es que no se conoce la diferencia real de magnitud entre los objetos clasificados. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Un ejemplo sería, yo tengo una serie de zapatos y en lugar de clasificarlos de verdes, rojos, tal, o Nike, brooks, tal, que eso sería nominal. El ordinal se refiere simplemente a ordenarlos a través de alguna cualidad. Por ejemplo, el que me guste más o el que sirve más para correr sobre asfalto o el que sirve para correr largas distancias. O sea, por ejemplo, yo podría decir, no sé, estoy inventando. Brooks es mejor para correr largas distancias en comparación que Nike, tal, y en comparación a Puma. Yo digo primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Ahora, imagínense entonces ustedes que tienen una serie de sujetos. Vamos a irnos con la altura. Si ustedes tienen, por ejemplo, una serie de sujetos y simplemente lo que hacen es ordenarlos, ¿no? Dicen, este sacó en primer lugar, es el más alto, después este, después este, después este, después este. Entonces están ordenando. Es, como su nombre lo dice, es ordinal este tipo de medición. Ahora, una cualidad interesante que es lo que empezamos a hablar fue esto de que no se conoce la diferencia real de magnitud entre los sujetos clasificados. Es decir, si yo sé, si bien yo sé que Pedro es más alto que Juan y Juan es más alto que Andrés, yo no puedo decir que la diferencia que exista en la altitud o en la altura de Pedro y Juan es la misma que la de Juan y Andrés. Entonces, fíjense como si ustedes ven el dibujo, la diferencia de la altura entre Pedro y Juan puede ser de unos centímetros, mientras que la de Juan y Andrés, pues es gigante. Entonces, si bien está clasificado como tercer y cuarto lugar y cuarto y quinto lugar, que esté en tercer lugar no significa, o sea, que la diferencia que hay del tercer al cuarto lugar no es lo mismo que del cuarto al quinto. Lo mismo que si ustedes, por ejemplo, aplicaron una prueba de coeficiente intelectual y después rankearan a las personas que les aplicaron la prueba. O, por ejemplo, con enlace, una práctica que se hace mucho rankear a los colegios, pero puede ser, por ejemplo, que el colegio que sacó el primer lugar sacara 652.25 en la prueba y el colegio que salió en segundo lugar sacó nada más una unidad menos. Pero el colegio que sacó en tercer lugar sacó 500 puntos. Entonces, la diferencia no es constante, simplemente te sirve para clasificar. Un ejemplo que utilizamos todos a diario en ciencias sociales, pues son las escalas del ICERD. Las escalas del ICERD es un ejemplo de ordinal. Por ejemplo, aquí dice, Entonces, te dicen, ¿cómo te sientes tú para con el software que estás utilizando? Y te ponen dos premisas. Dice, I'm satisfied with each, estoy insatisfecho, it is simple to use. Es simple de usar. Yo no puedo decir que si una persona me pone en la primera cuatro y en la segunda me pone tres, yo no puedo decir que la diferencia entre tres y cuatro para satisfied es la misma que entre cuatro y cinco. O entre tres y dos. Es decir, aquí pasa exactamente lo mismo. Aunque yo tengo una intensidad, aunque yo digo, pues como que yo sí estoy muy satisfecho, yo no puedo decir que las diferencias que existan entre el cinco y el cuatro para la persona sea la misma que entre el cuatro y el tres. Es decir, en otras palabras, no existen decimales entre el tres y el cuatro y el cuatro y el cinco. Son escalas incompletas. Que sí te dice la intensidad de la medida, pero no te dice, o sea, sí te dice la magnitud de la medida, pero no te dice qué es lo que hay entre una unidad y otra. Y por último, bueno, casi por último, la intervalar aquí posee tanto la magnitud, es decir, qué tanto de un atributo tiene como la anterior, como la ordinal, pero también ya aquí sabe el espacio que hay entre una unidad y otra. Entonces, así, por ejemplo, si yo te digo la temperatura en Celsius, si te digo la temperatura es de 30 grados. Aquí en, no sé, en México es de 30 grados y en Toluca está en 15. Yo sé que la diferencia de temperatura que hay son 15 grados. Incluso, o sea, las diferencias, yo ya sé en específico, puedo cuantificar cuánta diferencia de magnitud hay entre una y otra ciudad. Y si yo lo pongo con el polo norte que está a menos 17, entonces yo sé que la diferencia que existe de 30 a 20 es mucho menor a la que existe de 20 a menos 17 grados. Es decir, que la diferencia que existe entre México y Toluca de temperaturas es mucho menor a la diferencia que existe entre Toluca y el polo norte. Ahí yo sí conozco la diferencia entre las mediciones. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Uno no permite la multiplicación o división, es decir, y no permite tampoco o no existen los ceros absolutos. Imagínense, por ejemplo, la talla de ropa. La talla de ropa, pues la gente, pues, si ustedes se acuerdan, antes les gustaba más, bueno, la idea de cómo era bella una persona, pues era un poco no tan esbelta. Y conforme ha pasado el tiempo, pues se ha hecho el modelo de hombre y de mujer guapa más esbelta. Entonces, las tallas, pues, tuvieron que ser cada vez más pequeñas. Y antes estaban hechas, pues, para gente de otro tipo de complexión. ¿Qué fue lo que pasó? Que de repente ya ni la talla cero fue suficiente. Entonces tuvieron que empezar a crear talla menos uno, talla menos dos. Y que tengas, y que tú utilices una talla cero no significa que no utilices ropa. O sea, no significa ausencia de ropa. El cero no es absoluto. Simplemente significa que, este, pues, que es una unidad más de medida. Igual en los grados Celsius, en la temperatura. Si tú, si en un lugar tiene cero grados Celsius, pues no significa que no haya calor. Simplemente significa un grado de medición. Por ejemplo, en la calificación de un examen, si alguien saca cero, no significa que sepa absolutamente nada de un examen, nada del tema. Simplemente significa que la persona sabía tan poquito que el instrumento que se está utilizando, que es el examen, no permitía conocer lo poquito que sabía la persona. Pero no es que sepa, no es que la persona que está siendo evaluada no sepa absolutamente nada. Simplemente dice que está mal calibrado el instrumento. Y, eh, aquí hay algo interesante también. Eh, les dije, no permite multiplicación o divisiones. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una persona que saca cuatro y una persona que saca ocho, la persona que saca cuatro en un examen no significa que sepa lo doble que la persona que saca ocho. O, perdón, que sepa la mitad de la que saca ocho. O que una persona que saca nueve, sabe lo doble que una persona que saca, este, cuatro punto cinco. No se puede decir, no se pueden hacer esas aceleraciones, ¿no? O la talla de ropa, por ejemplo, una persona de talla uno, eh, tiene, eh, eh, mide la mitad que una persona de una talla dos. O sea, es absurdo, ¿no? Y, por último, ya viene este último tipo de medición que se llama de razón. Que es exactamente igual que el intervalo. Es decir, conocemos la magnitud de una medición. Conocemos el intervalo que existe entre las unidades. Pero aquí, obviamente, permite la multiplicación y división y existen el cero absoluto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, si yo digo, dinero que tengo en mi cuenta de banco. Si yo digo que tengo cero pesos, pues son cero pesos, ¿no? O sea, no es, no es que ausencia de pesos, como en el caso de las tallas. Cero, una talla cero, pues no significa que no utilice ropa. Pero aquí, cero pesos significa ausencia, ¿no? O, por ejemplo, la temperatura en Kelvins. Si ustedes se acuerdan en secundaria, en secundaria ustedes vieron esto de los Kelvins y Fahrenheit y Celsius y demás. Si se acuerdan de los Kelvins, el cero en la escala Kelvin significa que las moléculas no se mueven absolutamente nada. Es la temperatura más baja que se puede registrar porque existe ausencia de movimiento entre las moléculas. Entonces, eso sí es ausencia. No como en el Celsius, que en el Celsius el cero, pues simplemente significa otra temperatura. Aquí, en Kelvin, el cero sí significa ausencia de movimiento. Y aquí también tú puedes hacer multiplicaciones o divisiones. Es decir, si yo tengo 10 pesos, puedo decir que tengo el doble de dinero que alguien que tenga 5 pesos. Aquí sí se puede. O un objeto que tenga 300 grados Kelvins, ¿no? Tiene el doble que una de 150. Eso sí se permite hacer en este. Y, pues bueno, vamos a hacer, ¿se acuerdan ustedes que dijimos que las de razón se pueden convertir en intervalar y a su vez en ordinal y a su vez en nominal? Fíjense, si yo tengo una variable de intervalar, que es la calificación, ¿no? La calificación de una persona de 0 a 10, yo sí ahí puedo saber que la diferencia que tiene una persona de 4 a 5 es distinta a la diferencia que tiene una persona que sacó 8 y 4, ¿no? Ese sí yo sé las unidades que hay intermedio. Pero el 0 no es absoluto. La persona que saca 0 no significa que no sepa absolutamente nada. Una calificación de 0 a 10, yo después la puedo convertir en niveles de desempeño. Es decir, puedo decir, los que sacaron de 0 a 5 o a 5.9 son insuficientes. Los que tuvieron de 6 a 7 son básicos. Los que tuvieron de 7 a 1 a 8 son autónomos. Los que sacaron de tal a tal son tal y los que sacaron de tal a tal son tal, ¿no? Entonces, yo puedo clasificar a los sujetos y puedo decir, los que sacaron en insuficiente, pues, tienen menor calificación que los que sacaron, una calificación que los ubica en satisfactorio o diferente a los que sacaron en nivel básico, etc. Sin embargo, la diferencia que existe entre insuficiente y básico y básico y autónomo, pues, no es la misma, ¿no? Y a su vez después puedo otra vez convertirlo y simplemente decir y clasificar a los sujetos como estos sacaron algo aprobado y estos sacaron algo reprobado. Los clasifico, aprobado o reprobado, ¿no? En este caso en particular, sí podríamos decir que aprobado, pues, es mejor que reprobado. Generalmente, no sé, este sería como un tipo de ordinal también, no como tal nominal, pero bueno, es un ejemplo de cómo se pueden ir reduciendo el nivel de medición. Obviamente, conforme yo reduzco el nivel de medición, lo hago más nominal, lo discretizo más. Entonces, lo que sucede, pues, es que pierdo información. Es mucho mejor tener una variable que sea intervalar a una nominal, porque puedo hacer muchas más cosas con una intervalar que con una nominal. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, nominal, acuérdense, clasificar, nomino, color de cabello, puede ser pelirroja, huera, etc. El número de teléfono, si ustedes tienen, por ejemplo, un número de teléfono 55, 56, 22, 14, 00, eso como tal sirve como un número o como una etiqueta. Como una etiqueta. No significa que esa persona que tiene 55, 22, tal, tenga más que la persona que tuvo 54, 22, 11, ¿no? No es que haya diferencia, simplemente es una etiqueta que te pone. Es como si en lugar de letras, en lugar de ponerte un nombre para que te contacten, utilices un número. No es que te clasifica. O marca de celular, por ejemplo, si yo tengo un celular de marca tal o de marca tal o de marca tal, pues es igual clasificar. Ordinal, como ya vimos, cualquier liker, tú ahí lo único que haces es, dices la intensidad que tiene un sujeto o un objeto en tanto una escala, agujómetro, el orden del tamaño de los libros, si yo los ordeno del más alto al más chico, el nivel socioeconómico también, por ejemplo, nivel A, nivel B, C, D, etc. O grado de imaginación, alto, medio, bajo, etc. Yo puedo clasificar a las personas en intensidad, pero no así significa que la diferencia que existe entre el nivel socioeconómico alto y medio es la misma que medio a bajo, ¿no? Intervalar, pues ya dijimos que ahí tú tienes que tener una escala con qué medir que te permita conocer la diferencia que existe entre una unidad y otra. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos calificaciones, CI, calidad de un vino, si yo utilizo diferentes criterios y los califico así como de, no sé, tanicidad, X, Y, o Z, eso también me permite tener una escala. Y ya de razón, pues, por ejemplo, número de hijos, ¿no? Si tienes cero hijos, pues cero hijos, es absoluto, ¿no? El peso de un objeto, si el objeto no pesa, pues entonces no existe el objeto, ¿no? Ingresos netos mensuales, si no tienes ingresos netos, estás desinflado, pues eso es cero, ¿no? Absoluto. Y pues eso sería todo. Y pues eso sería todo.